La primera tormenta tropical se formó en el Pacífico y fue nombrada como Alvin. Esta no afectará el territorio nacional. Prácticamente se ha formado la primera tormenta tropical. Esto está mar adentro de las costas de México. No tiene ningún impacto para Guatemala, ni directo ni indirecto. Sin embargo, nosotros consideramos que continuamos con lluvias normales de época lluviosa, especialmente del sur al centro del país. Y nuevamente, pues ya el departamento de Izabal empezará a tener lluvias frecuentemente. Ayer tuvimos el paso de una onda del este que nos generó algunas lluvias importantes hacia la parte oriental del país. Algunos lugares del departamento de Petén y el departamento de Izabal. El viernes y domingo podrían registrarse mayores lluvias. Prácticamente esperaríamos que las ondas del este continúen pasando. Estamos monitoreando el acercamiento de una nueva onda del este para mañana viernes y para el día domingo. De continuar su trayectoria, la del día domingo se ve con lluvias importantes para el país, con mayor intensidad hacia lo que es la parte de Puerto Barrios y lo que es el departamento de Petén.